el vídeo de hoy sé que te va a encantar bienvenidas diosas hoy vamos a hablar efectivamente de patatas de arroz ojito no sólo arroz integral sino arroz blanco de yuca de esas cosas que siempre os digo que no recomiendo comer si no queréis engordar pero todo depende sabéis que el proceso de digestión que empieza cuando estamos masticando y termina cuando desechamos los alimentos y que incluye el que podamos extraer y aprovechar todos los nutrientes de lo que hemos comido bueno ese proceso es un proceso químico de la química de los alimentos depende para lo que nos interesa en el vídeo de hoy que nuestra salud esté mejor o peor y que engordemos más o menos todo es química y es lo que nos interesa en el tipo de alimentación que os recomiendo una de las cosas que aparto como si fuera el mayor de los males son los alimentos ricos en almidón es decir patatas nuestras adoradas patatas o papas el arroz y para muchas de las que me lo soléis preguntar la yuca los almidones qué problema tienen se convierten muy rápidamente en glucosa hacen que el nivel de glucosa es decir de azúcar en la sangre suba muy rápido cuando sube muy rápido se nos descontrola la insulina y entonces explicado de forma muy sencillita se nos descontrola también el metabolismo nuestro metabolismo si nuestras células son resistentes a la insulina no funciona bien y entonces engordamos más fácil siempre os digo en todos los vídeos si tenemos mucha glucosa en la sangre ese exceso de glucosa se convierte rapidito en gordura por lo tanto queremos adelgazar o queremos no engordar tenemos que revisar que la glucosa esté bajita para mantenerla siempre bajita y estable es donde tenemos que comer lo que siempre os recomiendo en mi alimentación no es alimentación keto no es cetogénica como y recomiendo bastantes más carbohidratos de los que se comerían en una alimentación cetogénica pero la parte del almidón es la que explica por qué si te recomiendo que te comas por ejemplo unas lentejas unos garbanzos y no te recomiendo que te comas un arroz o unas patatas es por el almidón el almidón de las lentejas de los garbanzos de todas las legumbres el almidón de la avena cuando desayunamos unos copos de avena por ejemplo es un almidón que tiene una digestión de velocidad intermedia vamos a decir así esto que significa que no es que no contengan almidón las leguminosas y la avena o la batata por ejemplo sino que sus almidones van a descomponerse despacio y entonces nuestra glucosa va subiendo despacio y no provoca el efecto que no queremos pero resulta que los almidones podríamos clasificarlos en tres tipos se clasifican en cinco pero para lo que nos interesa vamos a hablar de tres los que se digieren muy rápido los que se digieren a una velocidad intermedia y los que se quedan en gran medida sin digerir es decir los que pasan por nuestro estómago y por nuestro intestino delgado y llegan hasta el intestino grueso prácticamente intactos estos son los conocidos como almidones resistentes resistentes precisamente porque pasan por buena parte del proceso de digestión sin que les haya pasado nada no todos los almidones resistentes son iguales vamos a hablar aquí del tipo 3 que es el que queremos incluir en nuestra dieta este almidón resistente de tipo 3 al llegar a nuestro intestino grueso se va a fermentar y en este proceso de fermentación va a alimentar a las bacterias buenas a ese ejército de bacterias que si no has visto mi vídeo sobre ayudas para que no te apetezcan tanto las harinas y los azúcares te lo voy a dejar aquí en el primer comentario te lo dejo también aquí arriba en esta tarjetita bueno cuando nuestras bacterias buenas se alimentan crecen en número se hacen más fuertes y eso es muy bueno porque tenemos un mejor sistema de defensas contra las enfermedades porque nos apetecen menos las harinas nos apetecen menos los azúcares a tener mejor la piel o sea lo mejor que puedes hacer para tu salud general es que tu ejército de bacterias buenas en el intestino grueso estén bien alimentadas bueno pues a esas bacterias una de las cosas que les encanta son los almidones resistentes y aquí es donde llego por fin a cómo puedes comer arroz cómo puedes comer patatas y cómo puedes comer yuca haciendo que su estructura química pase de almidón de absorción rápida que es el que no queremos a almidón resistente esto se consigue cocinando los y luego metiéndolos al frigorífico no de cualquier manera con unos requisitos vamos a empezar por ejemplo con las patatas y con la yuca tendrías que cocinarlos como tú suelas cocinarlos habitualmente pero siempre con cáscara es decir que vamos a hablar por ejemplo de una patata hervida tú la lavas y las hierves enteras con su cascarita vas a esperar a que estén templadas para no forzar el funcionamiento del frigorífico y las vas a meter al frigorífico a la parte más fría es decir pegadas a la pared de atrás del frigorífico porque hay que enfriar las ya os digo las patatas la yuca a 45 grados centígrados y esto hay que hacerlo durante 24 horas ahí está el requisito para dar tiempo a que ese almidón se convierta en almidón tipo 3 el almidón retrógrado que es el almidón resistente que buscamos para que nos alimente las bacterias buenas del intestino pasadas esas 24 horas tú ya sacarías el frigorífico las patatas la yuca y entonces ya lo pelarías y lo puedes preparar como tú quieras me lo tengo que comer frío marta bueno te lo puedes comer o frío tal cual sale de la nevera o templado no lo vuelvas a calentar porque entonces ese almidón que se ha hecho retrogrado es decir resistente vuelve a ser almidón de absorción rápida y no queremos eso entonces o te lo comes frío o te lo comes templadito he hablado en primer lugar de patatas y de yuca porque hay que cocinarlos con su cáscara y si vas a querer comerlo sin cáscara la cáscara se quita una vez que ya estén fríos el arroz tiene que ser integral tiene que ser blanco alégrate porque puedes comer arroz blanco un arroz basmati un arroz del redondo del largo el que te guste el proceso sería el mismo tienes que cocinarlo y luego enfriarlo durante 24 horas al sacarlo o bien te lo comes así en frío preparado por ejemplo en una ensalada o lo atemperas pero simplemente templadito sin calentar para que no estropeemos el proceso químico que hemos hecho ahora con los carbohidratos que siempre recomiendo leguminosas y avena si hacemos el mismo proceso vamos a hacer que ese almidón que contienen que ya de por sí no nos sube muy rápido la glucosa bueno pues si los enfriamos y los comemos fríos vamos a hacer que su almidón sea resistente y entonces lo vamos a hacer que nos engorde todavía menos esto es un truquito para las que me decís marta como lo que tú me recomiendas y sin embargo no consigo adelgazar bueno pues tus legumbres prepáralos los enfrías y te los comes por ejemplo en ensalada la batata o boniato camote no cambia tanto su estructura al enfriarla o no enfriarla con lo cual directamente esa seguir cocinando la como os guste y comiéndola como os guste más allá de patatas arroz yuca que otro alimento es muy rico en almidón resistente preparado así como os digo el plátano macho el plátano macho en toda américa latina yo creo que se consigue fácilmente que es para mis chicas que vivís en europa bastante grande es mucho más grande de lo que son los plátanos que solemos encontrar en la frutería muy duro y no se puede comer crudo porque es indigesto pues ese plátano también misma cosa lo preparáis y luego lo enfriáis y también es muy rico en almidón resistente ahora bien qué ventajas tiene este almidón retrogrado almidón tipo 3 para incluirlo dentro de nuestra alimentación al pasar de almidón normalito cuando está caliente almidón tipo 3 reduce sus calorías a la mitad me has oído bien a la mitad 50% de descuento chicas a nivel meramente calórico sabéis que yo no baso mi modelo de alimentación en calorías pero bueno también es interesante saber que las calorías se reducen a la mitad este almidón de tipo 3 nos ayuda a disminuir la resistencia a la insulina así que si tú estás iniciando te en una alimentación que va a regularizar tus niveles de glucosa y que va a mejorar tu resistencia a la insulina si estás en este momento en el que tu insulina y tu glucosa todavía están muy altos en tu organismo te va a ayudar muchísimo incluir en tu alimentación este almidón resistente si tú no tienes ese problema de glucosa alta de todas formas está bien que incluyas en tu alimentación este almidón resistente porque también porque no es una forma de volver a disfrutar del arroz de las patatas de las cosas que te habías quitado otra ventaja es antiinflamatorio sabéis que la inflamación es la madre de las grandes enfermedades de esas enfermedades horrorosas que parecemos tanto en la vida moderna precisamente porque la alimentación que se suele llevar actualmente es muy pro inflamatoria es más saciante es decir que un plato de ensalada de patatas frías por ejemplo te va a llenar mucho más de lo que te llenaría ese mismo plato esa misma cantidad de patatas calientes otra ventaja especialmente importante para las mujeres en nuestra edad es que el almidón resistente se ha visto que mejora la absorción del calcio para que esto ocurra tendrías que consumir en la misma comida parte de almidón resistente y algún alimento que sea rico en calcio ahora bien que recomiendo que te entregues a comer únicamente arroz blanco de esta manera que digo patatas de esta manera que digo no equilibra equilibra tu alimentación por favor no te entregues solamente a comer estas cosas porque en la variedad que tengamos vamos a garantizarnos el tener también un abanico amplio de nutrientes y entonces vamos a garantizarnos el estar mejor nutridas no se trata solamente de llenar el estómago y de no engordar sino de tener la nutrición que necesitamos entonces para muchas de las que me comentáis que hacer un cambio de alimentación resulta muy caro bueno chicas las legumbres ya os digo que por regla general en casi todos los países salvo alguno que yo no conozca y me lo vais a decir aquí en los comentarios si es el caso del país en el que vivís las legumbres suelen ser muy baratas entonces las podéis comer como os guste prepararlas las queréis hacer aún menos engordadoras las enfriáis 24 horas y las coméis frías pero bueno las legumbres son baratas las patatas son baratísimas el arroz suele ser muy barato y en muchos países de américa latina el plátano macho y la yuca también son muy baratos tenéis ya varias cosas que podéis tener en vuestra alimentación diaria que puede comer toda la familia es decir que no tenéis que estar preparando por una parte lo vuestro por otra parte lo del resto de la familia y que bueno que os va a simplificar la vida contraindicaciones tiene alguna contraindicación si si tenéis problemas digestivos los almidones resistentes os pueden agravar estos problemas digestivos si vuestro intestino tiene el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano estos lo tienen que haberte diagnosticado es decir que tenéis más bacterias de las que deberíamos tener entonces no comáis almidones resistentes porque son un alimento para las bacterias entonces si tenéis demasiadas bacterias os van a crecer todavía más y en general si vuestro intestino es sensible puede ser que os sienten un poco pesados los almidones resistentes cuál es mi recomendación si no tenéis ningún problema de salud y si queréis saber si estos almidones tipo 3 son buenos para vosotras o no pues que incluyáis poco poquito en vuestra dieta y que veáis si nos producen muchos gases porque qué ocurre al ser unos almidones que el intestino tiene que trabajar más para romperlos se genera más cantidad de gas y entonces eso puede ser molesto para unas personas ya os digo dependiendo del estado en el que esté en general vuestra microbiota esos habitantes del intestino puede ser más molesto o puede ser menos molesto entonces ya esto cada una de vosotras tenéis que ir mirándolo no incluyáis así a lo bestia patata yuca arroz preparado de esta manera sino que ir probando a lo mejor un día a la semana y vais conectando con vosotras mismas como siempre recomiendo para ver cómo os sentís que todo va bien pues podéis ir incluyendo con más regularidad más cantidad de veces este tipo de almidones espero que os haya gustado el vídeo de hoy sobre todo que os haya aportado una alegría porque se ha abierto otra posibilidad dentro de las cosas que podéis comer cuidaos mucho mis diosas bonitas quereos mucho comer bien saludable y rico muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo que sí para las que seáis nuevas los vídeos son cada miércoles